La inversión revolucionaria de la extrema izquierda en el poder, con un exintegrante de la M-19 como presidente, sigue ejecutando su agenda de persecución en contra de nuestra fuerza pública. Arroba soy Cabal. Palabras de la senadora María Fernanda Cabal. La inversión revolucionaria de la extrema izquierda en el poder, con un exintegrante de la M-19 como presidente, sigue ejecutando su agenda de persecución en contra de nuestra fuerza pública, a la que no le perdonan haber defendido el Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985. Esa guerrilla terrorista, apoyada por el cartel de Medellín, fue la responsable de la quema, asesinato y destrucción de la rama judicial, porque como ahora querían tomarse el poder con las armas y garantizar impunidad. La diferencia es que ahora lo llaman paz total. Como ciudadana, senadora y oposición, rechazo de manera contundente la idea que promueven desde el gobierno Petro para despojar de sus honores y reconocimientos al general Jesús Armando Arias Cabrales. Es inconstitucional, a la luz del artículo 220, quitarle a los héroes de la República sus grados, honores y pensiones. Los colombianos debemos respaldar a quienes dan su vida por la vida, honra y bienes de los ciudadanos. No podemos permitir que un militar o policía se le trate y persiga como si fuera un criminal, mientras se amnistía e indulta a terroristas con la excusa de la paz total.